Imagen del lugar donde fue ejecutado un hombre en el fraccionamiento Galaxias Guadalupana. Guión, foto de Infocrow, Cancún, Infocrow. Guión Un hombre fue asesinado esta mañana cuando se encontraba afuera de su casa en el fraccionamiento Galaxias Guadalupana, informó la Fiscalía General del Estado. En una tarjeta informativa, la dependencia precisó que el ataque se registró alrededor de las 11.20 de la mañana en la región 216, Manzana 32. En el reporte que se elaboró, la Unidad de Seguridad Pública precisó que el sujeto murió casi de manera inmediata frente a la casa ubicada en el lote 02, Casa 1101, que para médicos que llegaron a atender el reporte de herido de vale que emitió el número de emergencias 911, en los primeros testimonios que se recabaron entre familiares de la víctima, se establece que los asesinos llegaron en dos vehículos, que intentaron llevárselo por la fuerza pero como intentó huir, fue baleado cuando corría. Elementos de la policía ministerial iniciaron las investigaciones, mientras que peritos de la Fiscalía General del Estado, FG, levantaron el cuerpo para trasladarlo al Servicio Médico Forense, SEMEFO.